Me dices que busqué tu rostro No quiero, vivo a mi manera Sin embargo en la iglesia tengo un nombre Qué pena Dios mío, qué tristeza Me dices que cambié la forma Carácter y de pensamiento Que dejé atrás el viejo hombre Que me amas como nadie me lo ha hecho Por eso quiero adorarte Quiero alabarte Quiero bendecir tu nombre Tú eres lo más grande Dios Tú eres Sácame, sácame Esta manera que tengo de ser tan mal Ay, 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 ay Sácame, sácame Esta manera que tengo de ser tan mal Ay, 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 ay Son tantas las veces que dije Señor, no lo vuelvo a hacer más Mi carne se ha hecho poderosa En juego está mi eternidad Nunca le dije no al mundo Y aún sabiendo que me aborrecía Que lejos oí a tu voz Llamándome de noche y de día Pedazos de mi alma sin rumbo No existe hoy No existe hoy quien lo componga Solo señor, tu mano a mí Y entiendo que más poderosa Sácame, sácame Esta manera que tengo de ser tan mal Ay, 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 ay Sácame, sácame Esta manera que tengo de ser tan mal Por eso quiero adorarte Quiero alabarte Quiero bendecir tu nombre Tú eres Tu 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 eres Por eso quiero adorarte Quiero alabarte Quiero bendecir tu nombre Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Gracias por ver el video.